Debo. Debo estar ahí. Debo estar ahí. Si me sale alguien ahí, cabrón. Veré. Veré si de verdad estoy en directo, cabrón. Veré si de verdad que no están, si no están apretando. ¿Me entiendes? ¿Por qué están apretando? ¿Tú entiendes? Esperadme. Ay, mi madre. Espérate un momento que me parece que sí. Le voy a dar du... Le voy a dar du... Le voy a dar du... Este día, mi hermano. Le voy a dar du... Este día, mi hermano. Oye, mi hermano. Oye, a ti darme acá. No, sí, cabrón. Oye, el enlace ahí, cabrón. No, pero mira, para que no se me acabe. Para que no se me acabe. Para que no se me acabe. Porque sabe que Mazzuc en vez es medio comunista. Oye, oye. Guardo, mi hermano. Date un besote. Alberto Home. Date un beso, mi hermano. Oye, que está más duro. Oye, oye. Oye, cabrón. Está más duro. No me pones ni numeritos ni me pones de nada. Porque tú sabes que ya se pone así. Ahí explotenme los corazones. Que cosa más linda, cabrón. Oye. Ando duro al bate. Que hasta ya te lo licito. Bien con suegra. Juan Pablo. Date un beso, mi hermano. Que no está bien la serie. Americano, vayas. Oye, vayas. Es una cosa gorda. Es una marquilla. Es tensa. Usted está apretando. Oye, atiende para acá, cabrón. Esta no era tanto, tanto para chucho como como más bien seria, vayas. Que arriba no me pones lo que me están mirando. No importa que no me lo ponga. Yo sé que me están mirando porque yo sé que ya veo los corazones ahí, cabrón. Veo los likes ahí. Que todo está lindo. Date un beso, a ver, tígo, mi hermano. Francisco Hernández. Oye, ay, mi madre. Oye, ese es un beso, cabrón. Oye, yo... Yo... Este era una taja que quería echarle aquí. Seria. Vaya que se me explota nada más que me meto. Oye, cabrón. Gracias, cabrón. Pero gracias, mi hermano, oño. Yo soy famoso, no soy nada. Yo creo que cuando hablo, ¿me entiendes? Cuando no es para el cuero es para decir una cosa como esta. A ver si me la cortan. Denle like para que no la corten. Que te azuquen ver. Y compartan, compartan mucho. Compartan por ahí para... Porque me la cortan. Atiendenme acá. Oño, el Ilimay. Oye, un besote. Un besote. Ya sé que estás ahí. Oño, mira a los chuncitos de Santo Suárez. Tú sabes que yo te amo, mi amor. Tú sabes que yo te amo. Atiendenme acá. Mira esta parte. Esta parte que yo quería explicarle a ustedes, cabrón. ¿Qué sucede con mi persona? Ya esto es una directa personal. Oye, Uriendo. Oye, Uriendo Alcón, mi hermano. Oye, cabrón. Que soy una torca, pero eso es un momento. Ahora voy a arrumar, mi hermano. Yo sé que tú siempre estás tío ahí conmigo, mi hermanito. Coño, hasta la isla. Un besote. Vladimir, mi hermano. A tú un beso. Vladimir, mi hermano. Oye, su ley de llamador. Gracias, mi hermano. Atiendenme acá. Yo necesito una explicación. De inmigración. Porque yo sé que a la seguridad del Estado no se le puede pedir una explicación. ¿Tú me entiendes? Sigan dando like, cabrón y compartiendo para que no me la corten. Yo sé que a seguridad del Estado no se le puede pedir una explicación. ¿Tú me entiendes? Yo necesito una explicación de inmigración. Para que me diga por qué razón es que yo estoy regulado. ¿Me entiendes? Porque tú estás regulado cuando tú eres médico. Cuando tú eres abogado. Cuando tú tienes no sé qué cosa. Cabero. Yo no soy nada de eso, ¿sí? Yo lo que caí en vía marista. ¿Tú me entiendes? Y esas cosas, ¿tú me entiendes? Maris Peña. Oye, 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 oye. Americano. A la mi hermano. Un besote. Oye, yo caí en vía marista. Porque caí. ¿Qué voy a hacerle? Entonces me dicen que estoy regulado. Pero mira, atiendenme acá. Están las personas que están reguladas. Porque salieron de la prisión. ¿Qué pasa? Salieron de la prisión. Y cuando salen de la prisión. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Cogen. Y deben. Porque salen antes de tiempo. Caballero. Yo tenía que haber salido. Desde dos años. Yo tenía que haber salido los ocho meses. Porque soy primario. ¿Me entiendes? Vamos a ponerte cada año. A la mitad de la sanción. Porque soy primario. No. Y me echaron las dos cornetas. Y me echaron las dos cornetas. Por doce meses cada una. Que los presos la cogen por diez. Y por ocho. Porque había COVID. O sea. Que yo tenía que haber salido. Y me metí los veinticuatro meses. Preso. A ver qué justificación. Yo no le debo nada a nadie. ¿Qué me va a decir a mí? Y mi acción a mí ahora. Que yo esté regulado. Porque. Entiéndanme. A ver. Yo cumplí todo hasta el final. De hecho. Menos mal. Menos mal. Que yo no había cumplido. En este tiempo. Porque si cumplo en este tiempo. Me cumplo hasta el final. Con mérito. Y me dan mi mano de plátano. Porque me hubiera ganado mi mano de plátano. Mira. De estímulo. Yo me la eché hasta el final. Caballero. Yo lo que necesito es eso. Necesito una explicación de inmigración. Con la seguridad no me he metido. Todavía. Porque no sé por qué estoy regulado. ¿Me entienden? Yo les voy a explicar una cosa. ¿Por qué la regulación hacer? ¿Por qué la regulación? Si yo quiero estar aquí. Yo lo que quiero. Es estar aquí. Que esto sea libre. Pero quiero. Mi pasaporte. Para brincar un momentico. Que tengo la posibilidad. Y darle un abrazo a mi mamá. Que no la veo. Hace como tres o cuatro años. Caballero. Es lo único que yo quiero. Yo no quiero irme. Yo me voy a quedar aquí. Yo me voy a jamar las hojas. Esta. Pero mi pasaporte. ¿Por qué no me lo dan? ¿Qué pasa? ¿A quién yo le debo algo? Yo no soy médico. Ni abogado. Ni ingeniero. Ni le debo nada a nadie. Yo soy panadero. Y esas cosas. Que eso cualquiera se pira. Caballero. Yo no me voy a ir. A ver. Baje mi hermano. Le estoy mirando. Date un besote mi hermano. Tú sí eres mi hermano. Mi cobio. Tú sí sabes lo que estoy pasando mi hermano. Y tú también. Tú me tiendes a hacer. ¿Hasta cuándo me la van a llevar caballero? Yo quiero mi pasaporte. Yo quiero decirle. Oye. Yo presento aquí. Quiero irme para Rusia. Para no sé qué. Como hace todo el mundo. ¿Por qué a mí no me dejan salir? Si ya yo terminé. Y yo terminé con todo. No que yo dejé condicionar ni de nada. Yo terminé con todo. ¿Por qué yo sigo regulado? ¿Qué pasa con mi persona? ¿Qué pasa caballero? Oye. Mira. Esto es para todos los órganos. Que entiendan esto. Yo quiero mi pasaporte. Ya yo quiero mi pasaporte. Ya. Coño. Ese es abuso. Que yo no le veo nada a nadie. Metidos cornetas completas por 12 meses cada una. Eso no lo ha hecho nadie. Coño. Ese es abuso. Caballero. Ese es un beso. Caballero. Oye. Oye. Esto está bien. No veo cuánta gente tengo aquí. Nada. Ahora no sé por qué. No sé por qué anda esto aquí. No hay cráneo. Yo lo que quiero es abrazar a la purita mía. Caballero. Yo quiero brincar. ¿Tú me entiendes? Yo sé que a lo mejor la yuma no puede entrar. Pero puedo ir a Nicaragua. Puedo ir a no sé dónde. Y la purita mía puede ir a verme. Y darle un abrazo. Porque yo sé que ella no la dejan entrar aquí. No inventen más. No inventen más. Que todo el que dice. Uh, uh, y extra. No sé por qué. Porque a mi mamá no me la dejan entrar. Y mi mamá lo que dijo fue un descaro. Y yo lo que estoy es loco. Pues darle un abrazo a mi mamá. Caballero. ¿Hasta cuándo? Hoy es el día de la acción de gracias. Y gracias. Todo lo que se pueda comer un pavo. Yo conseguí un paquete picadillo de pavo. Yo estoy puesto y vuelto. No voy a luchar con esa parte. Pero bueno, era eso. Esto yo no lo hago. Esto yo no lo hago por un reconocimiento. Y nada caballero. Ya me hubieran dado una pila de manos planas. Yo no lo hago por un reconocimiento. Yo lo hago porque yo soy yo. Y producto de eso no me dejan salir. No sé por qué. Yo sé que. Yo sé que mi madre. Y todos los de mi familia. Están orgullosos de mí. Aunque me critiquen. Y me llamen y me digan. Tú eres un cingado. Y tú eres un no sé qué. Discúlpenme las palabras. Caballero. Guarde a los niños chiquitos. Y me dicen. Tú eres no sé qué. Tú no tienes que hacer esto. Porque te vas a meter más en candela. Y esas cosas no importan. Yo sé que usted está orgulloso de mí. Porque yo soy un buen tipo. Y gracias a mis hermanos. Dos o tres. Porque ni currar lo me dan. Porque no puedo pinchar por el Estado. Pero bueno. Me voy a quitar el Estado. Porque el Estado a mí. Que el Estado. Que el Estado está en su Estado. Particular. Cuando me meto. Le cierran el negocio a cualquiera. O sea. Que me están haciendo la vida imposible. No me dejan salir de aquí. ¿Hasta dónde caballero? ¿Hasta dónde me la van a llevar caballero? Mira. Ya lo que estoy es en un éxtasis de asfixie. Ya no aguanto más caballero. Ya no aguanto más por favor. ¿Por qué la regulación si yo quiero estar aquí? Quítenme la regulación. Que yo voy a ir. Y voy a virar. Yo sí voy a virar. Yo sí no soy de los que me voy a ir. Para no sé dónde. No, no. Si me dejan virar virus. Bueno. Si no me dejan virar me quedo.